¡Suscríbete al canal! ¿De qué marca estamos hablando? ¡Pam! Aquí los tenemos, los neumáticos Pirelli de Enduro. En la primera parte del vídeo os quiero hablar de por qué he elegido estos neumáticos y más o menos qué neumáticos elegir para Enduro. Primero de todo, vamos a empezar con el neumático delantero, Pirelli Scorpion S. Primero de todo, vamos a tocar la anchura del neumático. ¿Qué anchura elegimos? Normalmente para Enduro suelen rondar los 2.35 y lo más bestia que suelo ver son 2.6. Yo lo que recomiendo es 2.35, 2.4 vamos sobrados. ¿Por qué? Si vamos con 2.5 o 2.6 son más anchos, más banda de rodadura que toca el suelo y al final es más fuerza que tenemos que hacer para arrastrar ese neumático tan ancho. Así que 2.5 o 2.6 lo suelen llevar las E-Bikes ya que ese parámetro de arrastre y de fuerza lo hace el motor y no interviene tanto en lo muscular nuestro. 2.4 o 2.35 nos viene perfecto. También para Enduro que lleven una buena carcasa protectora porque le vamos a dar mucha caña, vamos a caer encima de rocas y necesitamos que resista bien el neumático. Entonces aquí en Pirelli en la gama de Enduro llevan una carcasa como se puede ver aquí Hyperwall y la estaremos testeando en el vídeo de hoy a ver que fuerte y resistente es la carcasa de estos neumáticos. Y también por último lo más importante el dibujo del neumático por eso en la parte delantera he elegido el Scorpion S que lleva un dibujo bastante bastante agresivo como podemos ver en los taqueados laterales lleva un buen taqueado lateral bien alto y en el taqueado central también lleva unos tacos bastante altos. Eso al final nos ofrece muy buen agarre sobre todo cuando estamos frenando fuerte porque toda la frenada y todo el agarre solo lleva la rueda delantera y necesitamos que los tacos se claven bien en el suelo para que no nos patinen la rueda. Así que en la parte delantera he elegido los Scorpion S y aquí en la parte trasera les voy a dar un voto de confianza ya que me han dicho que funcionan muy bien y son los Scorpion Enduro R. También llevan carcasa protectora y la diferencia que podemos ver es sobre todo la disposición de los tacos. Como podemos ver también lleva un buen taqueado lateral pero sobre todo en la parte central está la diferencia llevan unos tacos más pequeñitos y la disposición es dos juntos, tres juntos, dos juntos, tres juntos. Lo que me han explicado por qué han hecho eso es que se han basado en los neumáticos de motocross ya que ofrecen muy buena tracción a la hora de darle gas. Entonces han querido transmitirlo a lo mismo en este neumático que es exclusivo para la rueda trasera y que nosotros cuando le demos tracción a la rueda a la hora de pedalear se agarre lo máximo en el suelo. Me voy a poner las bambas que aún vamos con las chancletas y vamos a ir a plena montaña a testear estos neumáticos a ver de qué pasta están hechos y no voy a tener piedad. Voy a ir al límite y a ver qué sensaciones y qué seguridad me da estos neumáticos así que vamos a abrirle gas. Una de las cosas que noto bastante es que a la hora de tumbar la bici en comparación con los neumáticos anteriores que llevaba me ofrece muy poca resistencia como que me es más fácil tumbar la bici. Entonces por qué creo que me está pasando esto porque en los anteriores neumáticos que llevaba el taqueado era muy 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 largo y hacia afuera. Esto que hacía que se convertía en un neumático bastante bastante plano y a la hora de tumbarla pues ya tocaba el taqueado lateral y me ofrecía bastante resistencia. Y en cambio este neumático tiene bastante bastante balón y el taqueado lateral no es tan agresivo con el otro así que tendremos que ver cómo agarra este neumático en zonas contrapealtadas y en curvas y tal porque como ofrezca muy buen agarre es un neumático muy 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 competitivo así que veremos qué tal se comporta. Bueno ya estamos arriba de la primera bajadita que se llama El Jefe aquí en Montornés. Esta bajada es así bastante húmeda como podemos ver el terreno está así bastante húmedo y hay algunas zonas que tienen un poquito más de barro así que vamos a darle ahora al jefe y vamos a darle full gas sin perdonar en ninguna curva así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí estamos subiendo a la segunda bajadita ahora toca remar un poquito la bici que este curriol es bastante inclinado así que segunda bajadita la primera curva a la derecha tiene una zona bastante bastante contrapealtada así que testaremos a ver cómo va este taqueado lateral de estos neumáticos. La primera que hemos hecho la primera que hemos hecho por la cara de Montornés no le da mucho el sol y es bastante bastante húmeda y barrosa entonces vamos a hacer esta por la parte de Martorellas que le da más rato el sol y está un poquito más seca a ver qué tal se comporta. Vamos subiendo toca remar la bici ahora y nos vemos ahora bajando ahora curva a la mano derecha y después de esto ya viene la zona contrapealtada. Acá tenemos Ahora ha entrado bastante más fuerte que cuando suelo entrar. Vale Vale Curveo Curveo Zona inclinada con escalones Vale 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 Zona inclinada Freeride aquí Bueno ya hemos hecho la segunda bajadita y de momento se están comportando bien. Al final del vídeo ya especificaré un poquito. Tercera bajadita que justo baja por aquí en frente de la montaña. Una trialera donde hay curvas bastante cerraditas con apoyos y ahí testaremos lo que he dicho al principio del vídeo. A ver si se tumba con rapidez y facilidad y aporta un buen agarre estos neumáticos. Así que subimos por aquí arriba, bueno subimos por la pista y bajaremos por aquí. 2.000 años después Bueno ya estamos arriba de la tercera bajadita. Ahora vamos a hacer, comienza por aquí al final y vamos a hacer la extreme de Can Girona. Se me ha ocurrido darle a toda pastilla y llevar los neumáticos al límite en esta bajada. A ver qué tal se comportan llevándolos al límite y para eso le daremos el crono con el Strava y a ver qué tiempos hacemos. Vaya puto muñón tío. Joder. ¿Qué es lo que ha pasado? Me llevo bastante rápido y en vez de trazar por arriba lo he trazado por abajo. Y esta parte está bastante más blanda y se me ha jodido. Al final son cosas que pasan así que vamos a volver a subir y hacer el tiempo como Dios manda. Vamos para arriba. Y vamos a darle zapatillas. ¡Gracias! Joder, tengo una hierba atrás vamos a pararnos aquí a ver qué tiempo hemos hecho ojito ojito a ver que lo estoy mirando bien tus resultados 20 de diciembre la anterior vez lo hice en 1.21 y esta vez lo he hecho el 23 de diciembre 1.16 5 segundos de diferencia en una bajada de 1 minuto 16 joder yo me pensaba que no lo había superado pero sí que lo he superado con creces tío entonces qué me han parecido estos neumáticos vamos a ir por partes primero a la hora de subir teniendo en cuenta que la carcasa no está tan reforzada y los neumáticos son un poquito más ligeros y también sobre todo el neumático trasero no es tan trayero que lleva un taqueado menos largo pues se clava menos en el suelo y ofrece menos resistencia a la hora de subir sobre todo me ha sorprendido el neumático trasero ya que tenía poco taqueado pero la verdad que se ha agarrado muy bien al suelo subiendo después a la hora de bajar vamos a empezar por la primera trialerita que era un poquito más barrosa la verdad que se han defendido muy bien los neumáticos ahí sobre todo también me ha sorprendido el neumático trasero ya que me pensaba que no me iba a ofrecer muy buen agarre en este tipo de zonas que son bastante barrosas pero al final me ha ofrecido muy buen agarre y que también el taqueado lateral no es tan largo como los neumáticos anteriores que llevaba pero se clavan muy bien en el suelo y hacen muy bien su faena después vamos a pasar a trialeras más secas la segunda que he hecho esa porque le da más al sol es un poquito más seca sobre todo me ha sorprendido mucho la primera zona contrapealtada que es bastante bastante contrapealtada con los neumáticos anteriores iba con un poquito más de cuidado ya que esa zona es muy traicionera entonces la primera que lo he hecho con estos neumáticos he notado bastante seguridad se nota que la carcasa del neumático no es tan dura lo que tengo que testear con el tiempo porque de momento no he pinchado ni he rajado el neumático y de momento la protección de los neumáticos está yendo bien pero estar muy atentos a próximos enduvlogs o incluso dentro de un par de meses puedo hacer otro testeo dando mi opinión ya que esta ha sido mi primera toma de contacto en conclusión final la verdad que me han gustado mucho estos neumáticos yo me pensaba sobre todo como siempre digo el neumático trasero no me iba a funcionar muy bien no confiaba mucho en él pero al final pues ha defendido espero que os sirva de gran ayuda de este vídeo y nos vemos en el próximo tener muy buen día gente y nos vemos en el próximo hit y nos vemos en el próximo hit ya los hechos ya y nos vemos en el próximo hit